Carta de un niño cuando creías que yo no te estaba mirando Un mensaje que todo padre y adulto debe reflexionar recordando que los niños y niñas están atentos a lo que hacemos y a lo que decimos Cuando creías que yo no te estaba mirando te vi colgar y premié el dibujo en la nevera y corrí a hacer otro Pintas angelitos bellos Cuando creías que yo no te estaba mirando te vi poner alimentos en la tacita del gato y aprendí que es bueno cuidar a los animales Las gatas se ponen luto, los gatos blusones largos y los gatitos chiquitos hacen ya, ya, ya Márchate Cuando creías que yo no te estaba mirando vi lágrimas salí de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas suelen pero que estás bien llorada No hace mal llorar porque aprendemos del dolor Cuando creías que yo no te estaba mirando te vi hacer mi postre favorito y aprendí que las cosas pequeñas son las que hacen la vida especial Cuando creías que yo no te estaba mirando te escuché hacer mi postre favorito y supe que hay un dios al que siempre puedo acudir y aprendí a confiar en él Cuando creías que yo no te estaba mirando te sentí Dame el beso de las buenas noches y me sentí amado y protegido Cuando creías que yo no te estaba mirando te vi das de tu tiempo y tu dinero al assistir Para ayudar a gentes que nada tenían. Y aprendí que los que tienen deben ayudar a los que no tienen. Escucha hermano la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Cuando creías que no te estaba mirando, te vi cuidar nuestra casa y a nosotros. Y aprendí que debemos cuidar de lo que nos ha sido daño. Cuando creías que no te estaba mirando, aprendí de ti las lecciones de la vida. Que necesitabas como ser una persona buena y productiva. Como decir mucho con tan solo una sonrisa. Gracias papá por todas las cosas que vi cuando creías que yo no te estaba mirando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco y en el alto cielo. No nos olvidemos, todos nosotros, padres, madres, hermanos, amigos. Influimos en la vida de los niños que tenemos a nuestro alrededor. Seamos siempre un ejemplo para ellos, aunque pensemos que no nos están mirando. Marillos y canarios y el canto de ustedes que es mi propio canto.